Quiliquitón, quiloquitín Y yo me muero de dolor, ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Un señor rifa cojines y el otro rifa cajones Al señor de los cojines le tocaron los cajones Ponme la mano caria Y yo me muero de dolor, ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Una vieja y un viejito discutían de fútbol Si la vieja se descuida, el viejo le mete gol Y ponme la mano caria Y yo me muero de dolor, ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Anda y ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Oye, ponme, ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Mira, chica linda, que yo me muero de dolor Y yo me muero de dolor Ay, qué dolor, y qué dolor, y qué dolor, y qué dolor, y qué dolor Y yo me muero de dolor Que yo me muero de dolor Arriba, arriba, mis leones Ay, qué dolor, y qué dolor, y qué dolor, y qué dolor Y ponme la mano caria Y yo me muero de dolor Ponme la mano caria Y yo me muero de dolor La otra noche en un cine, oí una voz que decía Quitar la mano del cuello, porque la tienes muy fría Ponme la mano caria, que yo me muero de dolor Ponme la mano caria, que yo me muero de dolor La mujer del panadero, que está pidiendo divorcio Porque dice que el marido, no sirve para el negocio Ponme la mano caria Que yo me muero de dolor Ponme la mano caria, que yo me muero de dolor En una plaza de toros, una mujer dio un chillillo Cuando vio salir el toro, creyó que era su marido Ponme la mano caria Que yo me muero de dolor Ponme la mano caria, que yo me muero de dolor Anda y ponme La mano caria Negra Que yo me muero de dolor Oye, ponme, ponme La mano caria Mira Que yo me muero de dolor Mira chica linda, que yo me muero de dolor Que yo me muero de dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, chiquita linda, no vaya al cine Porque te pueden recabuchar Porque te pueden recabuchar Recabuchar, recabuchar La niña linda la doy solar Y qué chiquita linda No vaya al cine Que yo me muero de dolor 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.